Bueno familia, vengo hablando de la Ghetto, que le hicieron una entrevista, un YouTube, nada, aquí voy a estar dejando unas cosas que él dijo, que él iba a hacer una colaboración y un featuring con Don Omar la Bestia, el fanático más duro de aquí, de las redes sociales, Tracy Barber for K Music, siempre llevando las noticias nuevas de Don Omar, nada, que ustedes creen, déjenmelo en los comentarios, que ustedes opinan, si este junte se va a dar o no, pero a mí me encantaría que esto se diera, porque esto va a ser un mega palo y brutal corillo, familia bendiciones, seguimos activos con Tracy Barber for K Music. Pero se tocaron temas muy importantes, de los cuales estaremos hablando en este video. Pero antes de centrarnos en lo que dijo de la Ghetto con respecto a Don Omar, recordemos lo siguiente. Don Omar regresó a la música el pasado 22 de septiembre del año 2021, cuando estrenó su canción llamada Flow Ht junto a Residente. Seguidamente, Don Omar nos sorprendió a todos el 11 de noviembre del año 2021, estrenando un muy buen tema junto a Nio García, llamado Semenea. Cuando Don Omar promocionó su tema a través de las redes sociales, el cantante de la Ghetto fue uno de los primeros en reaccionar y lo dejó saber en un comentario. Pero lo que llamó mucho más la atención fue la respuesta que le dio Don Omar a su comentario, pues nos dio a entender que después de los trenes de dicha canción, se vendría el junte que muchas personas querían. De la Ghetto featuring Don Omar. A la reacción de De la Ghetto, Don Omar respondió, Dímelo chulo, vamos después nosotros. Después de esto, como todos sabemos, el junte no ha llegado. Puesto que Don Omar vio la instante sencillo, si es que junte con De la Ghetto parece estar un poco lejos. Ahora pasemos a la entrevista que le hicieron a De la Ghetto, en donde nos comenta que el único cantante que le faltaría por grabar y que le gustaría sería con Don Omar. Aclarando de antemano que tienen 6 temas, pero aún no han grabado juntos. Bueno. ¿Te queda algún artista con el que te haga ilusión colaborar? ¿Te digas? Bueno, tengo. ¿Esto me gustaría. Tenemos, yo hice un tema con Don Omar, todavía no hemos grabado con Don. So vamos a ver qué pasa con Don. Ese es el único que me falta, grabar del género como tal con Don Omar. Después de esto, De la Ghetto asegura que se podría venir un tema entre ellos, ya que tienen comunicación por DM, pero que cada cual está por su lado. O sea, que podría venirse. Sí, sí, sí. Él y yo nos seguimos y hablamos de vez en cuando por DM, pero tú sabes, haremos muy pendientes de eso. Cada cual con su, con su moto. Así como pudieron ver, este también sería un junte que se podría estar dando en un futuro. Me gustaría saber qué piensas de esta noticia y si te gustaría escuchar un tema entre De la Ghetto y Don Omar. Déjamelo saber en los comentarios.